Ya sabes que tengo gaita Ya sabes que soy gaita Bien sabes que como yo No hay de te toca el puntero Y el fuelle de la miogaita Y el de tercio pelu negro El flecú de seda Del que lo enubie Como se simielga Con el viento que sopla Ay como la miogaita Ya no entopes otra Como la miogaita Que hay en la alegría De toda la quinta Que hay en la alegría Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!